Hola amigos de Solo Camión, hoy vamos a probar la primera tractora 100% eléctrica de la marca Scania, se trata del modelo 45R y viene equipado con un paquete de baterías de 624 kW, lo que según la marca le confiere una autonomía de hasta 500 km. Vamos a ponernos en marcha y os vamos contando en el trayecto y al finalizar la prueba. La nueva gama de pesados de Scania ofrece varias posibilidades a la hora de montar motores, packs de baterías, capacidad aprovechable de estas y cabinas, todas ellas enfocadas a un transporte regional y con autonomías que van desde los 350 km hasta los 440 km. Además de que la marca nos comunicó que para el próximo 2025 habrá disponible un pack de baterías más grande con el que se podrán alcanzar 550 km de autonomía con un camión similar a este y 42 toneladas de peso máximo. Si a todo esto añadimos la capacidad de carga que tenemos de 375 kWh, el resultado es totalmente óptimo. El interior de la cabina serie R de este Scania eléctrico es calcado a su versión con motor de combustión, con un pequeño túnel motor de 15 cm, una calidad de acabados excelente y en este caso con una sola cama, al tratarse de un camión de corte regional. También contamos con elementos de confort como nevera, una mesa desplegable y unos asientos muy cómodos con múltiples ajustes. El cuadro de corte tradicional incorpora en esta ocasión un reloj de consumo de batería, el lugar del tacómetro habitual. Aunque la marca en breve pondrá a disposición del cliente una renovación interior que incorpora un cuadro totalmente digital y los espejos retrovisores a través de cámaras. La conducción de esta tractora eléctrica es extremadamente suave y relajada. Esto no quiere decir que no se note la potencia y par desarrollados. Todo lo contrario, los 610 caballos se dejan notar desde el primer momento y un magnífico par motor de 3500 Nm continuos es la guinda del pastel. Y eso sin olvidarnos que todo ello transcurre con un nivel sonoro interior muy inferior a lo acostumbrado en un camión con motor de combustión. Eso sí, será necesario un pequeño periodo de adaptación y con el uso del retarde minimizaremos el consumo de la batería, consiguiendo más autonomía. Tras haber recorrido 270 kilómetros con esta tractora y siempre teniendo en cuenta que íbamos con 35 toneladas de peso en total, nos quedaba un 40% de batería y nos indicaba que aún podíamos hacer 190 kilómetros más, lo que nos pareció una estimación bastante realista y avala las previsiones de la marca y que nos dicen que con 40 toneladas podemos alcanzar una autonomía de 440 kilómetros aproximadamente. Una vez finalizada la prueba y enchufado el camión en un poste de carga de 250 kilovatios hora tardó unos 50 minutos en estar otra vez al 100%, lo que indica unas buenas cifras tanto en consumos como en capacidad de carga. En el exterior de la Scania encontraremos como novedad el alargamiento de la parte baja del frontal del camión para conseguir una mejor aerodinámica. Por otro lado, todos los elementos que en las versiones de combustión son plateados, en este caso son de color azulado, para darle ese toque de distinción con respecto a los no eléctricos, además de que inmediatamente percibimos en los laterales detrás de los carenados la falta de depósitos de combustible y a cambio encontraremos los packs de baterías y justo en el lateral del conductor la trampilla para la toma de carga. Bueno amigos, hasta aquí la prueba de este Scania 100% eléctrico. Hemos comprobado que solventando los problemas que tenemos de las redes de carga en nuestro país, lo que es el producto cumple perfectamente con lo que dice la marca, ya que hemos hecho alrededor de 260 kilómetros y aún teníamos batería para hacer unos 190. Se queda a las puertas de los 500 prometidos por la marca. Hasta la próxima y nos vemos en la carretera.